La primera lectura de hoy se centra en los profetas Elías y Alisio. El pasaje comienza con Dios diciéndole a Elías que unga a Alisio, quien sucederá a Elías como profeta. Elías luego va a Alisio que estaba arando un campo con doce juegos de bueyes. Elías responde preguntándole a Elías si podía desperdirse de su padre y su madre. Elías le permite hacerlo. Después de desperdirse de sus padres, Alisio toma su juego de bueyes, los mata, hierve su carne sobre un fuego que hizo con su equipo de arado de madera, y le dio la carne a su pueblo para que la comiera. Entonces, Elisio siguió a Elías. Como comenta John Bergsma, la familia de Elisio se habría molestado con él por matar valiosos animales de grana, cocinar su carne sobre un fuego compuesto por valiosos equipos agrícolas, y dar la carne de los bueyes hervidos a la gente para la comiera. Al dar este paso drástico, Alisio claramente y públicamente envió el mensaje de que estaba siguiendo a Elías y no regresando ya que tenía muy poco a lo que regresar. Aunque puede que no sea inmediatamente evidente, el pasaje del evangelio está relacionado con Elías y Elisio. Esto se hace evidente cuando recordamos que Elías había llamado repetidamente fuego de cielo para consumir a sus enemigos, y el fuego bajó del cielo varias veces, matando a más de cien personas. El sucesor de Elías, Elisio, aunque a veces más gentil y misericordioso que Elías, también tenía un lado severo hacia él. En respuesta a los niños que se burlaban de él llamándolo calvo, Elisio los maldijo y en respuesta a su maldición, dos osos salieron del bosque para matar a 42 de los niños. En este contexto, que Santiago y Juan vieron a Jesús, por esta razón que le pidieron a Jesús cuando estaba en un pueblo samaritano que llamara fuego del cielo para consumirlos. Si el gran profeta Elías hizo esto, entonces, ¿por qué no lo haría Jesús especialmente sobre un pueblo que, según Flavio Josifo, era conocido para asesinar a los judíos que pasaban por territorio samaritano y por profanar deliberadamente el templo de Jerusalén con huesos muertos? Jesús sorprende a Santiago y Juan al negarse arraigadamente al llamar fuego del cielo, ya que Jesús no vino con las armas de la ferocidad, sino con su camino de amor y misericordia, veraz y sacrificial. Jesús también revela que no sólo sus caminos son diferentes de los profetas de la antigüedad, y que Él es más grande que los profetas de la antigüedad más grande que incluso Elías y Elisio. Jesús revela su grandeza única al responder de manera diferente a alguien que quería seguir a Jesús, pero le preguntó si podía entrar a su padre primero. Jesús respondió con, que los muertos entierran a los muertos. Esta respuesta, comenta Pitre, indica que la lealtad a Jesús tiene prioridad sobre el amor a nuestros padres. De acuerdo con la lógica de los diez mandamientos, la única persona que debe ser amada más que nuestros padres es Dios, porque el mandamiento de obedecer a nuestros padres viene inmediatamente después de tres mandamientos sobre obedecer a Dios. Al decirle al posible seguidor que, que los muertos entierran a los muertos, Jesús estaba indicando que Él es más grande que los padres, ya que es más que humano. También es divino el divino Hijo misericordioso de Dios, y como el divino Jesús exige nuestra forma más elevada de amor. Alabado sea Jesucristo. Que Dios le bendiga.